Ustedes son novios, desean ganarse 20 dólares Depende de este Él tiene que darle un beso ahí ¿Un beso? No, 20 dólares No sé, cuando andan solos y andan aceptando eso Hola amigos, el día de hoy tenemos un juego a las parejas ¿Quién se atreve a ganar dinero besando a mi amiga? Vamos a verlo ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Hola, buenas Oye amigos, una consulta, ¿Ustedes son novios? Sí Sí, mire, yo tengo un juego, es fácil, es sencillo, les gustaría ganarse 20 dólares, miren Pero depende ¿De qué trata? ¿De qué trata? Es fácil, antes de eso, ¿cómo se llama? Jocelyn ¿Y usted? Yo, Ronnie ¿Ronald? Ronnie Ronnie, mire Ronnie Bueno, ¿cuántos años de novios tiene? Apenas, bueno, no, ya llevo mucho, casi un año y medio, más o menos ¿Un año y medio? Sí, está más o menos Bueno, ¿sí desean ganarse los 20 dólares o no? Pero depende Pero claro, explíquenos Déjenme ver Bueno, miren Sí, déjenme ver Sí, déjenme ver ¿En qué parte? En la boca En la boca No, yo no ¿Cómo le ibas a dar un beso? Entonces, ¿en qué parte usted le daría? En la frente ¿En la frente? ¿En la frente le dejaría? No, tal vez en la mano No sé Tal vez en la mano sí Tal vez Pero como que 20 dólares, no sé Ah, entonces le subimos la tarifa Le subimos la tarifa ¿Será 40 dólares? ¿En la boca? No 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 Hable ahí con la mano Ella dijo Tal vez si le suben la tarifa, sí Yo le estoy diciendo 40 y no quiere No, pero no Entonces, 60 dólares Yo dispuesto a todo Ahí que ella decía Ah, él está dispuesto a mí Ven, ven Que él sí está dispuesto Entonces, sí Pero andas conmigo ¿Cómo crees que ibas a hacer esto? ¿No? Sí No, la verdad no ¿En qué tiempo? Pero no Él sí quiere Él sí quiere No sé Cuando andas solo Sí anda aceptando esto Ah Entonces, amigos Sí o no Dígame Ya depende de usted Si me dice que no Nosotros nos retiramos Pero miren Ella no hace nada No, mejor no Ya nos vamos Un besito chico Un besito gratis No, amiga Mejor no No, bueno Como que sí quería Como que sí quería Pero bueno Vamos a buscar a alguien Que sí acepte ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Hola Oigan chicos ¿Desean ganarse 20 dólares? No sé Depende de qué Depende Es fácil Un jueguito fácil Es sencillo Ustedes son novios Porque les veo agarrado De la mano Vengase amiga Póngase aquí Sí, ¿cuánto tiempo llevan de novios? No, ya un año y medio Año y medio Año y medio Dándole con nuestro amor Pero año y medio Año y medio Chévere Qué lindo Bueno chicos ¿Ustedes se lo dan? No No ¿Sí confía siempre en su hombre? Sí, a veces Nunca le puse a los 8G Eso es lo que ella dijo Él dice que no Él dice que nunca la ha descubierto Está bien Está bien Que sea una mujer segura De su hombro Bueno ¿Va a aceptar los 20 dólares? Sí, se animan a participar Pero depende de qué Sí, venga mi amiga Muy guapa Damaris Bueno Su chico Tiene que darle un besito a ella No 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 Pero son 20 dólares Pero no Igual no le he dicho ¿En dónde? No Y sí está diciendo un piquito Un piquito ¿Por aquí? Sí ¿Aquí? No 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 sé ¿Qué dices tú? Bueno Mira yo hago lo que tú quieras La verdad Son 20 dólares Ah bueno Está muy poco la tarifa Vamos a comentarle 40 No No, muy poco Muy poco Ah, muy poco Vamos con 60 dólares No sé Puede ser Depende de dónde sea En la boca Son 80 dólares en la boca ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Son 80 dólares No ¿Usted sí o no? Yo sí Ay sí Porque es su cabeza Pero son 80 dólares No, solo es un piquito Un piquito Ya les doy Cerramos el trato en 100 dólares ¿Le parece? Un piquito Yo la verdad que ya no voy a decir nada Porque Ella no me está diciendo siquiera si no Pues ya la decisión Yo hago lo que ella me diga ¿Tú quieres? Yo Yo O sea Es lo que ella diga ¿Me entiendes? Sí Ella diga Está bien Él es un hombre fiel Y obediente a su mujer O sea Es lo que ella diga Depende de usted Ajá Pero 100 dólares Pero solo un piquito Ya Un piquito ¿Sí? ¿Y ya? ¿Sí? ¿Acepto? Acepto Son 100 dólares Producción A ver Joven Venga Venga Sí Sí Rafa Son 100 dólares Que sí Date Date ¿Qué sí? Y aquí la amiga va a ver así Así va Tiene que haber un piquito Sí Yo tengo problemas A usted ser también A ver Vamos Amigos Te dijo que solamente era un piquito Oye ¿Qué te pasa? No Eso no es un piquito Un besito No 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 Tú la besaste No Porque solamente dijeron que era un piquito Sí Pero por un piquito No para que vengas y te lo estrampes Ahí ya mismo la cruzas al otro lado ¿Qué te pasa? Pero fue él No fue ella Oye pero mira si solo fue un piquito Yo lo vi Vamos Vamos Ese es el piquito Ya les he imaginado Sí Tenga Tenga chicos Tenga Te vas a quedar con nada ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay ¿Qué te pasa? ¿Cómo se ríen? Ay chicos Que viven los Ay Hombres Chau Chau